Marquín ha dado más de un centenar de puntistas profesionales. Manistas, en cambio, Arechabaleta es el primero. A su familia materna natural de Zumárraga le debe, en buena medida, su afición a esta modalidad. En Zumárraga empecé con el tío, suave, en el pórtico de Izaga. Y luego, aunque aquí también he jugado un poco con los amigos, pero a mí siempre me ha gustado la pelota y he tenido la suerte de dutar. A Imaro Leizola, por su parte, le debe, de alguna manera, haber llegado tan lejos en el campeonato de parejas. Han sido cuatro meses de clases magistrales, con dosis justas, de palo y zanahoria. La mar, eso más que lo que me echa Imar. Pero ya te digo que me echa broncas, pero no así, como para escandalizar. Pues igual más para atrás, que estoy demasiado adelante o que no me estoy colocando bien. El zaguero de Marquín ha demostrado ser un alumno aventajado. El Benjamín del Pareja se ha superado con nota la presión y el domingo disputará su primera gran final. Por suerte, los nervios sí han dado bien. Tampoco ahora me siento con una tensión como para estar temblando en las piernas. Y ya te digo que en este momento estoy trabajando bien, normal como siempre, y no he notado nada raro. En Marquina, la expectación es grande. Are Chabaleta no estará solo en el frontón Vizcaya de Bilbao. El ruido no va a faltar porque van los mejores de Marquina. Y seguro que la lían ahí arriba y espero que haya buen ambiente y mucha gente de aquí. Por si acaso, porque soy un poco bocazas, entonces es mejor estar que yo. Y seguro que hago algo en la final, aunque gane o pierda, pero algo ya caerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!